Lorele, Lorela, mírate por dentro Saca tu flamenco, que llevas dentro El ritmo en el viento, el baile en silencio Todos sabemos, es nuestro tiempo Saca tu flamenco, que llevas dentro Lorele, Lorela, vamos sin miedo Oye el compás, el corazón va, baila y no pares, deja todo atrás Lorele, Lorela Porque en el suelo, el ritmo es fuego Tus pies son llamas que queman el suelo Saca tu flamenco, que llevas dentro Lorele, Lorela, vamos sin miedo Saca tu flamenco, que llevas dentro Mírate por dentro, saca tu flamenco, que llevas dentro El ritmo en el viento El baile en silencio Todos lo sabemos, es nuestro tiempo Corre sin frenos Saca tu flamenco, que llevas dentro Que llevas dentro Lorele, Lorela, saca tu flamenco Lorele, Lorela, 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 Lorela Siente el momento, siente el momento Y hágale pasión, el cielo de colores Danza nuestra piel, viva hasta las flores Despierta el latido, corazón valiente Flamenco sentido, alma que se siente Lorele, Lorela, saca tu flamenco Lorele, Lorela, siente el momento Tierra de pasiones, cielo de colores Danza nuestra piel, viva hasta las flores Lorele, Lorela, saca tu flamenco Lorele, Lorela, siente el momento Saca tu flamenco, que llevas dentro Que llevas dentro El ritmo en el viento El baile en silencio Todos sabemos Es nuestro tiempo Saca tu flamenco, que llevas dentro Lorele, Lorela, vamos sin miedo Oye el compás, el corazón Va, baila y no pares, deja todo atrás Lorele, Lorela Porque en el suelo El ritmo es fuego Tus pies son llamas que queman el suelo Saca tu flamenco, que llevas dentro Lorele, Lorela, vamos sin miedo Saca tu flamenco, que llevas dentro Mírate por dentro Saca tu flamenco, que llevas dentro El ritmo en el viento El baile en silencio Todos lo sabemos Todos lo sabemos Es nuestro tiempo, corre sin frenos Saca tu flamenco, que llevas dentro Que llevas dentro Lorele, Lorela Saca tu flamenco Lorele, Lorela Lorele, Lorela Siente el momento Siente el momento Tierra de pasiones Cielo de colores Danza nuestra piel Viva hasta las flores Lorele, Lorele, Lorela Saca tu flamenco Lorele, Lorela Siente el momento Siente el momento Tierra de pasiones Cielo de colores Danza nuestra piel Viva hasta las flores Lorele, Lorela Saca tu flamenco Lorele, Lorela Siente el momento Saca tu flamenco Que llevas dentro Que llevas dentro